...ícono cultural de la historia rica de nuestra ciudad capital, Asunción. Se revitaliza el cine Cañizá. Conocido pero penosamente ignorado con el correr del tiempo, este es el almacén y cine Bar Cañizá, uno de los más populosos y renombrados centros económicos y culturales de la década de los años 20. Cuadros sobre películas desde entonces y las butacas donde podían acomodarse los asistentes, son solo algunos de los vestigios de toda la rica tradición de este sitio. Y antiguamente en el cine Cañizá se concentraba toda la actividad social. Hacia el año 1920, también fue constituida como una de las principales paradas del tren. Estamos hablando más o menos de la época de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? 1914. Y lo que ven acá es un histórico original, o sea, todos los muebles. Entonces la gente venía acá, hacía su abastecimiento, eventualmente abría su ficha, ¿verdad? La gente que pagaba su cuenta semanal o quincenalmente, ¿verdad? Y entonces la contadora del almacén tenía, o el contador tenía su ficha y la gente pagaba sus provistas. El proyecto de hacer conocer a la comunidad las películas originales de aquellos años, cómo se hacían las propagandas de las películas. Entonces la gente pasaba y se enteraba de cuáles eran los estrenos que se iban a tener en el mes, ¿verdad? O en los próximos meses. En este punto también se exhibían obras de teatro y frente al cine, un bar que hasta ahora se conserva íntegramente. Funcionaba también un almacén de donde la gran mayoría se proveía de provistas y de variadas mercaderías, lo que se constituía en lo que hoy conocemos como un gran shopping de la época. Porque ahí lo que nosotros queremos es que eventualmente se pueda revitalizar el uso histórico y el uso social de este lugar, ¿verdad? Y a la vez, por supuesto que al ser un patrimonio cultural, el Estado también se hace cargo, no totalmente seguramente, no sé cómo, pero sí se hace cargo del mantenimiento de esto, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante de todo. Porque los bienes culturales hay que mantenerlos, ¿verdad? El objetivo es revitalizar este lugar de descanso, recreación y compras que lentamente va deteriorándose en sus 100 años de vida. Y en este histórico lugar en conmemoración a la paz del Chaco, se realizará la primera exhibición de documentos y de películas inéditas que guardan estrecha relación con la cultura y la memoria de nuestro país. Una actividad a las 19 horas, invitamos a todas las personas involucradas en la cultura de la ciudad y queremos que vengan, queremos revalorizar este lugar, queremos involucrarlos a todos, no es posible tener que perder esto. Entonces, están todos invitados. El 12 de junio, conmemorando la paz del Chaco, vamos a emitir películas históricas de la colección Uninorte. La colección Uninorte mantiene un acervo, es a basea de distintas colecciones privadas que no se emiten y se exhiben por cuestiones quizás para preservar del abuso de las imágenes. Y este sábado nosotros vamos a promocionar las películas gracias a la colección Uninorte que nos da desinteresadamente la posibilidad de exhibirlas sin costo y que sea como, es como un producto para que posteriormente otras entidades y otras productoras vengan aquí y también exhiban aquí en el Cine Calliza cuando ya sea esto un lugar de difusión cultural constante. El próximo viernes 19 de junio, a las 19 horas, se realizará en este lugar Paraguay Inédito, con la presencia de Juan Carlos Maneglia, donde se expondrán filmaciones realizadas por el doctor Juan Max Boedner sobre Asunción del Siglo Pasado y de la Guerra del Chaco. La entrada es libre y gratuita.